Piden se extremen precauciones al circular por las obras que se llevan a cabo en el arroyo a la mar. Se han registrado cuatro accidentes viales durante la construcción del crucero Manuel J. Cloutier Gato Bronco, uno de ellos fatal, el atropellamiento de un menor de edad por una moto conformadora. El resto han sido choques por alcance. Circulan por ahí 38 mil vehículos diarios. Y hacer las rutas de desvío llevó demasiada ingeniería. Utilizamos nosotros el canal para desviar en un inicio a la gente que iba de norte a sur, de sur a norte. Son los accidentes que por imprudencia algunos usuarios cometen por alcance, que no observan el señalamiento. Este jueves funcionarios de la Secretaría de Infraestructura acudieron a una supervisión, estuvieron encabezados por Carlos Flores Vázquez, titular de SIDUE, quien adelantó que entregarán los puentes funcionando antes del día último de octubre. En días pasados ya abrimos la circulación de sur a norte, ya estamos prácticamente en las últimas etapas de lo que son las losas de concreto, de lo que es la vialidad. Esperamos en los próximos días abrir la circulación ahora en sentido contrario de norte a sur, de tal forma que esta parte se regularice. Ahorita estamos teniendo que utilizar el cuerpo de lo que es el encauzamiento del alamar para que la gente pueda hacer el cruce. Pero bueno, afortunadamente ya estamos a día. La obra ya presenta un 95% de avance. En este crucero se construyen dos puentes para dar continuidad sin detenerse a quienes circulan por las vialidades paralelas al arroyo a la mar. El puente intermedio quedará terminado y en uso la próxima semana. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio Informa.